Guerreros de Oaxaca perdió el último partido de la serie ante los Rojos del Ágila de Veracruz con pizarra final de dos carreras por uno, en donde Carlos Rivera conectó su primer cuadrangular del año. Los veracruzanos se pusieron arriba en la pizarra en la baja de la tercera entrada con imparable productor del dominicano, Tony Abreu, impulsando la primera carrera del partido. La tribu le hizo daño al picheo de Oscar Verdugo, hasta la parte alta de la séptima entrada. Carlos Rivera conectó su primer cuadrangular de la temporada por todo el galín derecho para apretar la pizarra 2 a 1. El pitcher ganador es Oscar Verdugo, que trabajó por espacio de siete entradas un tercio, permitiendo tres hits, una carrera y un cuadrangular. La derrota es para Rudy Acosta, lanzando cinco entradas completas, aceptando cinco hits, dos carreras y regaló dos bases por bola. El equipo bélico regresará a la verde antequera para enfrentar a los pericos de Puebla en el Parque Eduardo Vasconcelos en punto de las 19 horas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.